Por la estación de Andrés de Marín, un saludo, amigos, vamos avanzando, estibados. Esta aventura a pie inició en el mes de febrero de este año, 2020. A su llegada a la ciudad de Ibarra, después de recorrer 28 kilómetros desde Otavalo y más de 600 kilómetros en total desde Durán, Mariano Cruz, torero de profesión junto a Rodrigo Donoso, documentalista y montañista, explican los propósitos de este proyecto. Se hizo en dos partes por el asunto de la pandemia, fue hasta el 15 de marzo la primera parte y llevamos caminando ya hoy es el décimo día que estamos en la ruta. La flora que se ve es impresionante, sabemos que la biodiversidad en nuestro país, en lo que es flora y fauna, es inmensa y de esta manera la podemos apreciar más caminando. En cada estación se unieron a su trayecto personas con el mismo objetivo, fomentar el deporte y el turismo comunitario. Vale la pena hacer estas rutas y explorar un poco más la vida turística del Ecuador. Tenemos unos paraísos pero completamente agradables en todo el Ecuador y especialmente ahora que lo conocí, que es la ruta de los rieles. El financiamiento de este proyecto ha sido por autogestión. Su próxima parada es en la parroquia Salinas, perteneciente al cantón Ibarra y finalizará este viernes en la estación Nuevo Mundo de la antigua ruta Ibarra-San Lorenzo. Esto es a pie por los caminos de los que soñaron. Desde Ibarra, provincia de Imbabura, David Vizcaíno Aro, 24 horas.